¿Qué onda campechanos? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien, nosotros estamos emocionadísimos porque vean nada más a quien tenemos aquí enfrente, literalmente no, pero a quien tenemos aquí enfrente de la pantalla con ustedes, Echoye. Hola, ¿qué tal? Apechanos, muy buenas. Conectados de México a España de larga distancia. Sí señor, sí señor, es una maravilla esto, yo me quejo mucho de las tecnologías porque en cierto modo creo que deshumanizan un poquito las relaciones personales, pero luego cuando ocurren cosas así te das cuenta de que son maravillosas. Vamos a empezar con esa entrevista, cuéntanos cómo te sientes de regresar a México otra vez. Pues si esa pregunta me la hubieras hecho en mi anterior gira por México, te hubiera dicho pues que bien, porque es parte de la normalidad, no actuar en México, es un sitio donde he ido mucho, donde se me quiere mucho y demás. Pero en esta ocasión en concreto me siento, no sé si la palabra suena un poco fea, pero excitado. Es verdad, porque todo esto que ha ocurrido de la pandemia me ha hecho plantearme muchas cosas y tengo la sensación como que estoy empezando de cero otra vez. El otro día tuve un concierto aquí en España e iba al concierto nervioso y creo que hacía 15 años que no me ponía nervioso para un concierto. Y una cosa parecida me está ocurriendo con la gira, estoy muy, muy, muy emocionado porque tengo muchas ganas de contactar otra vez con la gente, de subir ahí al escenario, de hacerle gritar, de hacerle saltar, que levanten las manos, reírnos, emocionarnos. Pero tengo muchas ganas de verdad, no es una forma de hablar. O sea, estoy con más ganas creo que nunca. Así que pues encantado. Además, México es un lugar donde siempre me han tratado muy bien y voy a pasar ahí mi cumpleaños, es como todo perfecto. Totalmente. Y es que yo creo que de nuestra parte es como el mismo efecto porque al estar encerrado, o sea, no haber eventos y volver otra vez como a vivir esta experiencia, también se pone la piel chinita. Sí, 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 sí. Ya te digo, yo por ejemplo en la experiencia que tengo de este último concierto aquí en España, fue en Alicante, para mí fue súper especial porque muchas veces necesitas recordarte quién eres y yo soy eso. Yo no soy otra cosa, yo no soy un tipo que hace nada, que no sea subir a un escenario a rapear. Todo lo que he hecho, aparte, lo he hecho porque soy el que sube al escenario. Necesito que la gente me vea ahí arriba para que vuelva a recordar que si yo he conseguido algo, si yo he tenido algún nombre o lo que sea, es por lo que soy capaz de hacer cuando me subo ahí arriba y cojo un micrófono. Eso es lo que soy, fundamentalmente eso. Hablando ya de la gira, cuéntanos un pequeño spoiler. ¿Qué podemos o qué vamos a vivir en esta gira? Una de las cosas que me pone nervioso de la gira y que me gusta mucho es que voy a presentar temas nuevos, pero también van a ser conciertos largos donde voy a hacer siempre repaso de mi carrera, que en realidad es que es muy larga. Tengo muchos temas. Y algo que intento siempre es lo mismo. Esto lo he dicho muchas veces en muchas entrevistas. Mi plan cuando hago un concierto es que la persona que vaya a mi concierto al salir sepa que no podía haber estado mejor en ningún otro lugar. No tengo ninguna otra meta que esa. Necesito convencer a aquella persona que ha venido de que el mejor sitio en el que podía estar en ese momento era conmigo. Para mí es una responsabilidad porque tú sabes, la gente paga una entrada, sale de su casa, se viste, queda con sus amigos y va al concierto porque espera que le des algo que merezca la pena. Entonces yo siempre, siempre, siempre me aseguro de que eso sea así, de que merezca la pena. Nunca se me olvida que estoy haciendo el concierto para la gente. Nunca. ¿Qué es lo que más te gusta al estar de tour? En general, normalmente lo que más me gustaba al estar de tour tenía que ver con conocer los lugares, la comida, darte cuenta de que el hip hop es una familia mucho más grande que lo que tú tienes en tu barrio, que somos muchos, que la gente viene a verte y eso quiere decir que lo que haces es valorado, que te aplauden, todo eso. Eso era lo que siempre me había tirado de los tours. Pero ahora en este momento en concreto lo que más me gusta es simplemente lo que te decía antes, lo de volver a conectar con esa parte de mí que se fue durmiendo poco a poco. Cuando empezó la pandemia yo venía de hacer conciertos. O sea, el fin de semana anterior, justo el domingo había hecho conciertos y ese martes o miércoles de repente nos encerraron en casa. Entonces como que lo tenía muy fresco. Pero claro, el tiempo empezó a pasar, empezó a pasar y sin darte cuenta de repente llevabas cuatro meses sin hacer un concierto y nunca había estado cuatro meses sin hacer un concierto. Y el primero que hacías era con la gente sentada, con las mascarillas, los juguébocas y tal. Y es como, qué raro, ¿no? Y hemos ido haciendo cositas que se parecían a conciertos pero que no eran conciertos. Y ahora de repente es como un renacer, ¿no? Es como volver a empezar de nuevo. Por eso tengo muchas ganas, como te he dicho antes, de... Y sé que la gente que venga va a ver algo que no va a haber visto nunca más ni que podrá volver de nuevo. Porque la primera gira después de una pandemia solamente ocurre cuando ha habido una pandemia. Y esperemos que no va a haber nunca más. Entonces, yo sé que va a ocurrir algo diferente, de verdad. Va a haber magia. Yo voy a estar muy tranquilo. Va a ser muy duro porque son muchos conciertos, muchos días, pero wow. O sea, no tengo otra cosa en la cabeza, de verdad, ahora. ¿Cómo consideras al público mexicano? Mira, el público mexicano fue el causante de que yo entendiera mejor que era el hip hop. Yo me había inventado el hip hop. Creo que nos pasa a todos. Al final estás en tu barrio y te inventas lo que es el hip hop en función de lo que has visto en algunos discos y de lo que vives en tu barrio con tu gente, ¿no? Cuando la primera vez que salí de España a tocar fuera a Latinoamérica fue a México. Y ahí me di cuenta de que el hip hop no era solamente lo que ocurría en mi barrio, sino que era una familia enorme compartida por un montón de gente voluntariamente. Y lo de voluntariamente es súper importante. Porque tú eres mexicano, pero no porque tú hayas decidido ser mexicano. Tú eres mexicano porque te ha tocado nacer allí. Y después de que te haya nacido ahí, tú ya dentro de lo que es la comunidad mexicana os convencéis a vosotros mismos de que ser mexicano es lo mejor, nuestra comida es lo mejor, nuestra gente es lo mejor, tal. Pero ya porque te ha tocado vivir allí. Con el hip hop no es así, el hip hop tú lo eliges, tú decides entrar. Y para mí eso es magia y eso lo he visto allí, lo he visto allí. El cariño que se me muestra en México es algo maravilloso. La energía que tiene la gente cuando hace los conciertos, ¿no? Esto a lo mejor puede parecer una tontería, pero los regalos que te dan, ¿no? No es lo físico, me refiero a saber que esa persona se ha preparado algo para ti porque realmente eres importante en su vida por la música que has hecho. Conoces a Doctor Lengua, supongo, claro. Yo le he comentado varias veces que yo no descarto irme a vivir a México. Es un sitio que para mí es muy especial. Hablando del público mexicano, hay algo que me causa mucha curiosidad. Aquí en Toluca vamos a tener un concierto el 29 de abril en Metepec, precisamente. Y en la República Mexicana tienen catalogado al público toluqueño como más apático, más callado, más como introvertido. Yo he estado en algunos shows, firmas de autógrafo y eso, y veo lo contrario. Pero, ¿tú cómo percibes a los toluqueños? Pues sí que yo diría que los veo más tranquilos, la verdad. Más tranquilos que la gente de Ciudad de México, por ejemplo. Es como más salvaje. Pero que sea más tranquilo no quiere decir que vivan menos el concierto o con menos intensidad. Simplemente, al final es eso. Hay idiosincrasias en los distintos pueblos en los que estás, ¿no? Que te escuchen un poquito más no quiere decir que estén disfrutando menos. No, a mí, a Toluca, además, iremos a Toluca. A Toluca va a ser el segundo concierto de la gira como tal. Mi cumpleaños es el 28 de abril y este es el viernes 29. Ten ellos como estén, estéis como estéis. Yo voy a hacer que la gente se le quite la apatía esa y que grite y que se lo pase muy bien y que al día siguiente le duele a todo. O sea, ese es mi plan. Hablando de Toluca, hay que recordarle a la gente que pueden comprar los boletos por la página de obetolucamx o al número 722-698-2199 con Octavio. Todos los boletos que quieran comprar, ahí van a estar disponibles. Ahora, cuéntanos qué es lo más extraño que te ha pasado durante tus visitas a México. Hay muchas cosas muy extrañas. Algunas un poquito malas porque tenéis un país muy complicado. O sea, wow, han pasado cosas así un poco feas. No me apetece hablar de las cosas feas. Yo recuerdo, por ejemplo, en Gómez Palacio, la primera vez que estuve allí tuvimos una experiencia muy hardcore porque era una especie de polideportivo. Y claro, había más gente de la que cabía. Y la gente que estaba afuera quería entrar. Y quería entrar e iba a entrar. Y empezaron a tirar piedras, a romper las ventanas o avalanchas. Y claro, yo era acostumbrado a otro tipo de cosas, porque aquí en España esas cosas no ocurren. Aquí la gente es mucho más tranquila, digamos. Wow, me sorprendió muchísimo. Y recuerdo, y eso nunca lo olvidaré, que en cuanto empezó el concierto, yo no me oía. Solamente escuchaba a la gente gritar. Gritar, gritar, gritar. Ni siquiera era que estaba muy bien rapeando conmigo. Era gritar. Parecía como una película de, no sé, de zombies o algo. Eso no lo voy a olvidar nunca. Pero tengo muchas anécdotas allí en México en general. Y ya te digo, la inmensa mayoría muy buenas. De hecho, por eso vuelvo, claro. ¿Qué le dirías a tu yo que es a punto de escribir la primera canción? Ya con todo lo que has vivido. En realidad no le diría nada. Porque si le digo algo que pueda hacer que no llegue a donde estoy yo, me lo estaría cargando. A veces, cuando me han hecho preguntas parecidas, me imagino, yo tengo mucha imaginación. Me imagino a mí mismo, estando al lado de ese chico, siendo consciente de que puedo decirle algo y tomando la decisión de no decírselo. Porque todas las cagadas que he cometido, todas las cosas buenas que me han pasado, todo eso es lo que conforma a quién soy yo ahora. Y tocar un poquito a lo mejor me podría llevar a un lugar en el que estaría peor que estoy ahora. O sea, yo estoy muy bien donde estoy. Soy enormemente feliz con mi trabajo, con el cariño que tiene la gente y todo lo demás. Y aunque mi camino no ha sido fácil, pues lo he pasado mal como todo el mundo a veces y he tenido excepciones como todo el mundo. Pues al final la cosa no ha ido mal. Entonces, mira, deja al chaval ese que escriba su primera rima, que era muy mala. Déjale que la escriba y que luego se escriba una segunda y así un día estará hablando contigo sobre la gira en México. Totalmente. ¿Cómo se llamó tu primera canción? No hay moraleja se llamaba. Y hablaba de... claro, no tenía ni idea. Yo tenía 13 años, no sabía ni muy... Estaba diciendo. Pero hablaba eso, ¿no? De que si la sociedad es muy mala, que sí hay que ser conscientes y no sé qué, que hay que trabajar, que hay que luchar y todas esas cosas que decían los raperos americanos que yo escuchaba en aquel momento, ¿no? Y me gusta mucho el rap porque a mí como niño me enseñó unos valores que creo que han sido muy positivos. Yo cuando escuchaba rap siendo un niño pequeño, yo aprendí que el rap servía para quejarse, para protestar, para luchar, ¿no? Y aunque no sabías de qué estaba luchando porque yo solo tenía 13 años y no me entraba muy bien. Claro, esa idea se te va quedando dentro y al final te ayuda a utilizar tu tiempo para escribir cosas que tú consideras que son importantes. A mí me gusta entretener a la gente, como te he dicho antes. Yo soy un MC. Eso es lo que soy. Soy un MC. Me gusta entretener a la gente. Pero si, aparte de entretener, puedo dar una visión social de cómo están las cosas, que pueda ayudar a alguien a entender que no estás solo, que hay gente que piensa más o menos como puedes pensar tú. Pues mira, tío, eso que sumamos, ¿no? Yo creo que el rap tiene eso y otros estilos musicales a lo mejor no. Nosotros hablamos de lo que vemos. Nos podemos equivocar, pero damos nuestra visión de la realidad y eso creo que es lo que hace que conectemos con la gente que nos escucha. Ya para irnos al bloque final respondemos tres preguntitas de fans que quisieron preguntarte lo siguiente. Alondra Colín te quiere preguntar ¿Qué canción es la que más amas cantar en vivo? Pues fíjate, no lo sé, pero voy a decir el mundo sigue girando. No sé si es la que más amo hacer en vivo, pero es la que más siento cuando la hago. Y cuando termina, porque al final del tema estoy rapeando muy rápido y gritando y no sé qué. Cuando se muda lo de fuera, esto es lo que queda. Y todo el mundo dice ¡Energía! Y te dan ganas de gritar y de tirar el micro. ¡Ah! De comerte a un niño crudo, no sé. Es como... Es muy bestia. Héctor Gutiérrez dice ¿Qué género literario es tu favorito y por qué? Pues es que tengo muchos. O sea, me gusta mucho la fantasía. Voy a decir ahora novela histórica, porque como voy por rachas. La novela histórica me gusta mucho porque me enseña cosas al tiempo que me entretiene. Que es un poco la idea que yo intento hacer con el rap. Lo que decía aquí Ariswan. Educatement. Decía educación con entretenimiento. Pues con la novela histórica me pasa un poco eso. Cuando hay algún pasaje de la historia que me parece interesante, en lugar de acudir a los libros de historia puros y duros, pues mira, si hay alguna novela histórica que hable sobre eso, me parece que lo puedo entender. O no entender, pero sí que me lo puedo quedar más fácil. Puedo entenderlo mejor. Así que bueno, sí. Eso. Y por último, Rex Domínguez dice ¿Qué es lo que más te encanta de México? Más o menos ya habíamos dicho algo al principio, pero... O sea, México no es más que un trozo de tierra. A mí México me da igual. A mí lo que me importa es la gente que vive ahí. Lo que más me importa es la gente. Lo que más me llama la atención es la gente. Y es verdad que me encanta la comida mexicana. Me encanta. Eso es verdad también. Vuestra fruta me parece alucinante y todo eso. Pero me daría igual la fruta y me daría igual la comida y las tortas y los tacos y todo eso. Si la gente con la que comparto esos tacos y esa fruta no fuera gente que me muestra cariño. Entonces, lo que más me gusta de México, seguro, es la gente que vive en México. Si vosotros mexicanos en lugar de estar en México estuvierais en Marte, me gustaría más Marte que México. Porque no es México lo que me gusta, me gustan los mexicanos. Oye, qué buena respuesta. Con eso terminamos esta entrevista más enfocada a la gira. Ya deseamos poder tenerte por acá, poder vivir este concierto. Esta vez empezamos con energía más recargada después de una pandemia. Así es. Entonces, gracias por aceptar la entrevista. Gracias por darnos tu tiempo que yo sé que es muy valioso. Y nos vemos pronto aquí en México. Claro que sí. Un abrazo a todos. Nos vemos. Soy yo, soy yo. Chao. Gracias. Gracias. Yo vengo a darte un par de frases de Esa que me han dicho que me han finido en parte Porque da mi dicción y soy bien Comparte con todos vosotros lo que vive en rap. Oh, no. No pretendo polemizar. Pero es que muchos en sí no saben vocalizar. No lo subiendo. Tienen huecos los textos. Si no tienes nada que hablar, quédate en silencio. Mira, si probablemente digas cosas mazo de interesantes, no digo que no. Pero quizá en esto del rap solamente hay una regla. Es muy sencilla, dice Bo-ca-li-za.